Hola chicas, hoy traigo un diseño en uñas cortas y vengo con un diseño de mar, espero que os interese y os queréis saberla. Y como esmalte estaré utilizando Atrayente de Maglo de la colección Búho Chip y como veis le doy una sola capa y el esmalte cubre perfectamente. Y la placa que voy a estar estrenando es la Borepretty Sea Wors S003, estos son los esmaltes que utilizaré para diferentes estampaciones, utilizaré el estampador de doble cabezal de Borepretty. Comenzamos recogiendo olas de mar para todas mis uñas, para después colocarle diseños. Y seguimos recogiendo el interior de unos peces que lo haremos en doble estampado. Una vez que lo coloco en mi uña, limpio la placa para recoger la silueta del diseño. Y por último paso la silueta de los peces sobre mi uña, utilizo el top de Borepretty. Y como a mi top le queda poquito, utilizo este utensilio que me mandaron de Van Gogh, es para ponerlo caído y que el pincel se recargue. Y como veis mi pincel está recargado y le puedo aplicar sobre la uña perfectamente. Y para proteger mis cutículas estaré utilizando este aceite con olor a coco. Hasta aquí el video de hoy, recordad que todos los productos que he utilizado están en la cajita de información y también los códigos de descuento. Y si os ha gustado el video no olvidéis comentar, compartirlo, suscribiros si no estáis suscritas, regalarme un like y nos vemos en el siguiente video. Adiós.